Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy bien. Muchas gracias, Humberto. De nada, caballeros. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver estas imágenes, y si está Javier que nos escucha, porque está en el recorrido, esto es en vivo, el motociclista, que no es la caravana, esta cámara que enderece, por favor, el tiro, eh, 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 eso. Ahí va, sobre el paseo de la reforma, rumbo a... En una de esas caferetas va la señora Camalajardo. Pues sí, ahora sí que en ese segmento es un poco adelante, porque si te fijas el elemento de vialidad, de seguridad pública, lo que les pide es que vayan un poco más lentos, para que no rebasen precisamente la línea de seguridad, pero pues ahí va, mira, ahí van, pues en pleno tráfico vehicular, pudieron haberlo detenido, pero no, tienen la corte, se ha nada más de tapar un solo lado, ¿no? El que va hacia el centro de la Ciudad de México, y ahí van, este es el final de la caravana, lo que te decía, estas camionetas que forman parte de toda la comitiva de la vicepresidenta, de la vicepresidenta Kamala Harris, ahora que se nos... la cámara se nos regrese, ¿no? Para poder seguir este trayecto, que se puede complicar un poco más, pues obviamente por la cantidad de señales que hay en esta zona, pero ese es el recorrido rumbo a Palacio Nacional, pues puntual, sino puntual va a llegar a la cita la vicepresidenta Kamala Harris, pues con el presidente López Obrador, ahí estamos de vuelta con la imagen en vivo, 10 de la mañana, y bueno, pues a ver qué tal lo refleja las cámaras de la señal de este propie, el recibimiento, ¿no? Pero pues no, que es una reunión privada. Pues no sé si se puede, normalmente ha recibido a los presidentes cuando van a Palacio Nacional en la entrada, y esto lo hace muy vistoso, no sabemos si... Mira, ya va llegando, ya va a llegar a Avenida Juárez, es la Glorieta de Colón, sí, 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 la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, el caballito. Hombre, y van rapidísimo, al menos así se ven las... No, no, pues en la raya, dice, mira. Ah, dice, por el centro no, pues me voy por el lateral, yo si... Ah, en esas camionetas iba. Y no hay tráfico. Y no hay tráfico, qué raro. Cuando llevas diecisiete camionetas adelante, abriendo pasos, están cerradas las calles, ya dieron vuelta en la Avenida Juárez, pues ese paso va a llegar temprano, la van a tener. Ah, no, pero es los Juárez, ¿no? Se brincaron en la Avenida Juárez. Es atrás de Bellas Artes, ¿no? Es atrás de Bellas Artes, entran como por... Sí, para el cierre central de aquel lado, ¿no? Mira, bueno, en fin, ya va camino al Zócalo. Sí, señor. Y la agenda de que dio a conocer la Casa Blanca, para la vicepresidenta Cámara Harris, tiene que va a tener un acto público antes de la reunión privada con el presidente López Obrador. Dice, a las diez de la mañana con cinco minutos van a firmar un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y México para tener una cooperación estratégica en desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica. Luego, a las diez de la mañana con diez minutos, la vicepresidenta se va a tomar una foto oficial con el presidente López Obrador, y a las diez veinte, según la agenda de Cámara Harris, va a comenzar la reunión bilateral, que es... esa sí es privada. Bueno. Muy bien. Y luego, por la tarde, tiene reunión con mujeres emprendedoras. Y lo que decía Manuel, y se va a las seis. A las seis, sí, a las seis de la tarde. Y, bueno, cuatro después, se está atravesando en la base Andrews, allá en Washington, afuera de la ciudad de Washington, ¿no? Vamos a ver la imagen, ¿no? Pues es lo que está generándose que huele. Ahí está. Ese es el SAT, ¿no? Eso es... Se abrió hasta la plaza de Garibaldi. Se siguió... Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde? ¿Para entrar qué? ¿Por Cuba, Ciro? ¿Por Cuba, por Don Cel, desde aquel lado? Yo creo que... Se sigue pensando que está hablando de Cuba a La Habana. Yo creo que, como decían antes, en las giras de los gobernadores o de los presidentes, están haciendo un ajuste de... Un ajuste de tiempo. Porque van a llegar muy temprano. Diez para la hora. Y capaz de que el presidente López Obrador todavía está desayunando. Y si no nos vaya a ofrecer uno de esos pejelagartos. No, no, no. Cosas que da de desayunar el presidente. No, pero ahí ya entraron al primer cuadro, ¿no? ¿Quién sabe dónde está? No, no, no. ¿Cuál primer cuadro? No, no, no. Está demasiado rápido. Eje central. Ah, mira, va a entrar por Don Cel, ahí está. Va a entrar por Don Cel. Ah, ¿verdad? Le digo, no estoy tan perdido, ¿no? Bueno. No estoy tan perdido. Mira, no hay hoy nadie salió a circular. Qué raro. Ni en reforma. Ahora sí, cerraron el perímetro, creo que hasta Polanco. Yo creo que hasta aquí afuera. A ver si podemos salir nosotros. Nosotros estamos unos 12 kilómetros. El viejo Senado le queda al lado derecho. El Frufrú, ¿no? Es el teatro de Frufrú. El teatro de izquierdo. Ahí está, mira, el Congreso de la Ciudad de México. Sáquese ese, lo volvemos a ver. ¿Cuál, la asamblea? Sí, la asamblea. No, es el Congreso, Ciro. El Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México. La asamblea se desapareció hace mucho tiempo. Y ya se detuvo, ya ves, están haciendo ajustes. Ahora rápido, ahora no. Ahora rápido, ahora no. Ya volvieron a arrancar. Bueno. Ahí está el canciller Ebrard, ya está listo con su cubrebocas, que anoche estaba en el hangar presidencial, que ahora se llama PIC 1424, quién sabe cómo se llama. Ahí está la secretaria de Gobernación. Está la secretaria de Gobernación, Tatiana Cloutier, la de Economía, Ciro. Para que no se nos olvide. Es Tatiana Cloutier. Y es la secretaria de Economía, que no se nos olvide. Ahí secretaria de Economía, Talle Ole. Doña Olga ya no usa cubrebocas. No, pues ella ya es súper dotada. Ciro tiene sus dos vacunas. Sí, pues supongo que Marcelo también ya tiene dos vacunas. La secretaria de Gobernación. El embajador. Y Tatiana dos. El embajador. Estaba en Muctezuma, ¿no? Y creo que nada más fueron ellos parte de la comitiva, ¿no? A ver, sí. Al titular de Migración. Al de Migración. Pues no que no va a ser migración el tema, Sofía Enríquez. Ahí está el titular de Migración, pero el tema no va a ser migración. No va a ser migración. Ah, no, ¿cómo crees que van a ser operativos? Nada más van a detener migrantes. Es lo único que van a hacer. En el pleno centro. No te rías, tú ves en serio. No, pues sí. Ahí está la mesa donde van a hacer la firma. Sigan en su descripción. De ahí está un policía. De ahí está otro policía. Ahí es la firma del memorándum. Que no es en el patio central de Palacio. Como diría Miriam Moreno, el elemento de seguridad. El binomio canino. Salió y lo recibió el elemento de seguridad. El binomio canino. Y él con su binomio canino. ¿Qué es un binomio canino? Bueno, pues vámonos ya, ¿no? No, ¿cómo vamos? Solo tenemos tiempo, Ciro. Vente, vamos viendo, vamos viendo. Vamos viendo el mato. Cámara, cámara, Jerez. Ahí va. ¿Ya se nos paró? ¿Ya nos detuvieron? Me carga. Ya nos pararon ahí, Ciro. Ya no podemos entrar más. Pero ya estábamos a punto de entrar al circuito de la Constitución. Bueno, 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 vámonos. ¿Qué más antes de irnos y ver este apasionante recorrido? Déjame, déjame ver si la cámara. Enrique, Enrique Burak. A ver. Buen día. Regresemos, gracias, Enrique. Regresemos al Zócalo, regresemos al Zócalo. ¿Ya llegó? Ya, ya llegó, Ciro. Y si podemos ver alguna de estas tomas que nos permiten, por ejemplo, la cámara. ¿Y quién es ese señor de la motocicleta? Ustedes estaban describiendo todo. Venimos persiguiendo una cámara que está medio perdida. Nuestra cámara está tomando nuestra cámara por la espalda. Sí, nuestra cámara está tomando nuestra cámara. A ver si podemos ver, de poder, Andrea, la cámara web, antes de que se acabe la webcam de la Ciudad de México, ha sido un largo recorrido, justamente, de la, pues, de toda la comitiva que tiene ahí la vicepresidenta. Parecen esos conductores que eran los que ponían antes de los informes presidenciales. Nosotros. Y ahora se acerca, un momento muy solemne, muy emocionante, lleno de, nos embarga la emoción y la alegría. La señora Kamala Harris está pisando el Zócalo de la Ciudad de México, y allá arriba, a la derecha de la pantalla, vemos a un granadero. Bueno, si hubiera sido el Papa Juan Pablo II. Muy bien un informado, mostrando la gallardía de las... Pero vámonos ya, vámonos. Está llegando una funcionaria de Estados Unidos a una reunión. Está bueno, sí. Sí, y ustedes, ay, ahí va, ahí va, va, por don Celes entró. Y ahí está nuestro compañero, cerca de la imagen, cubriendo para que no perdamos un momento. Vámonos, ya se acabó el programa. Te salvó, te salvó la campana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásenla muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.